Esto es ProyectoSolidero.com Si me besas en la boca a ternurar Si me besas al amanecer Si me besas ya no queda duda Que nuestro amor es tan grande como el mar En tus labios rojos solo hay dulzudad Y un camino a la felicidad Entre paredes rosadas un sueño Que no quisiera nunca despertar La magia de tus besos me tienen como un loco Me tienen como un tonto Que ya no sé qué hacer La magia de tus besos son mi único tesoro Es lo que más adoro Te voy a perder Anden pues gentiles amigos míos Gentiles amigos míos ya estamos listos Ya estamos dispuestos Para dedicarles a todos ustedes la cordial bienvenida Y además para dedicarles nuestro primer bloque musical Que he preparado Quise hacer un acordeón como en la escuela Pero no Y que creo que es más bonito Las palabras cuando le salen del corazón A la gente Y esa noche unas breves palabras Fíjense que me tocó Recibir a mi hijo Víctor Hugo El mayor La verdad Me tocó cargarlo De bebé Me tocó Encabinarlo con sus primeros pasos Su primera pelota Sus primeros juguetes Un osito panda Que le compré Y por eso les puse los pandas A mis hijos Y ahora con el tiempo La verdad Convertirse en un sonidero Después De muchos largos Años de trabajo El viesa técnico Cargando los bafles Poniendo las bocinas Las luces Y todo lo que conlleva un sonido Porque no es un chico improvisado Y de ahí agarró las bases Y poco a poquito Ha ido Presentándole El trabajo A todos ustedes Yo sé que no es el mejor Pero es un muchacho Muy respetuoso Muy decente Y que lo poco Que hasta ahorita tiene Yo creo que se lo ha ganado A pecho Así que Sinceramente Es un tremendo gusto Felicitar A mi hijo El mayor Víctor Pérez Jr Muchas felicidades Hijo De todo corazón Son las mañanitas Que cantaba el rey David Hoy por ser día de tu santo Te las cantamos a ti Despierta Mi bien despierta Mira que ya amaneció Y a los pajarillos cantan La luna ya se metió Y como que quiere llorar Quiere llorar Hasta la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo Cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo Y a la luz del día nos dio Levántate de mañana Mira que ya amaneció Están las mañanitas Javier Si yo pudiera bajarte Las estrellas y un lucero Para poder demostrarte Lo mucho que yo te quiero Quisiera ser un San Juan Y bueno pues damas y caballeros Solamente quiero pedirles En nueva cuenta Un aplauso para ustedes Un aplauso para toda la gente Que viene directamente De Tehuacán, Puebla La gente que viene Desde Tehuacán, Puebla Un saludo muy especial La gente que viene De Toluquita Toluquita la Bella Y por supuesto A toda la banda Que son todos ustedes Que ya está con nosotros El payasito más al cero De todo México Ya se encuentra presente Los saludos los vamos a ir Leyendo poco a poquito Para Eli Ya está Eli Bamboleo Ya está con nosotros Chicas, chicas muy lindas Para la maestra Betty Betty Universo También se encuentra con nosotros Para los amos La noche y el monstruo Les vamos a mandar un saludo Súper especial Venimos preparados Porque esta noche Es de fiesta Esa noche Es para que ustedes La pasen contentos Y queremos dedicarle A todos ustedes Que bonito Que bonito recuerdo En todos mis 50 años Nunca me dieron Un recuerdo así Ah, pero me trajeron Algo mejor ¿Verdad? Los dulces Los dulces de Puebla O sea que me trajeron Puro camote ¿Verdad? Ah, no se vale No se vale A Hugo le trajeron Un regalo bien bonito Y a mí puros camotes Ah, no es cierto Muchas gracias muchachos Y como se trata de bailar Se trata de gozar El aplauso para ellos Y vamos a empezar Como ustedes se merecen Vamos a empezar Con este primer tema En la reapertura Del Salón Cosmos 2000 De mi amigo Pepe Trejo Y su familia Estamos de fiesta La familia caraqueña Para mi adicado Pancho Pistolas Para mi compadre Compadre Ya pórtese bien Hágase un ladito Compadre Con todo el gusto del mundo Vamos a dedicarles a ustedes El primer tema Y como ni a mi hijo Se la perdono Este tema se lo voy a dedicar A él Y a todos y cada uno De ustedes Con mucho gusto Ahí está el recuerdo Pero es al revés Es al revés Qué bonito Dice así Ya tengo yo uno En la casa Así que Ahí estamos empatados Porque ya tengo uno Y muy bonito ¿Verdad? Muy bonito Ese cuadro ¿Verdad? Jóvenes Vámonos con el primer tema Para que ustedes Se deleiten Uno de los números Que me recuerda El aniversario 42 Estrellas de la Salsa Porque este grupo Esta agrupación Tiene 42 años Me tocó presentarlo Ante todos ustedes Bueno Otra generación Ahora me toca presentarlo De nuevo cuenta Para ustedes Y esto dice Y suena de la siguiente forma Para que ustedes lo bailen Para que ustedes lo discuten Muchachos Esto se llama Adelio se trata De que todo el mundo baile Que todo el mundo goce El amor desechable Versión Versión bonita Versión obesita Para ustedes Y dice Este tema para Mapi Y para Javier Guerrero Adelio para que bailen La chica Que son las plazas Azucenas Y miles cosas Yo me he dado Adelio dice Pero no importa Y se vale cantar Javi Casillo Adelio para el Chaparrito Cali Pachanguero Adelio para los oros Y se vale cantar Esa es la versión De cita calientita Para que ustedes la gocen Andas diciendo Que yo te quiero Si la verdad Si la verdad Andas diciendo La presa inmobes Ya está con nosotros Y sus amigas Pero es que yo No siento nada El amigo Toro Y el Rui Y la troneta Jessica No vale la pena Los frescos Son la facultad criminal El dolor El lobo Ese doble Puro Naucal Pan City No la vida Cuando Víctor Ahí está para Marichu Para el gato Y el tiburón De la colonia De doctores Ahí está para que lo gocen Los cuates De Tropical Valeno Esto es Proyectos Unidero Punto No Soy orquesta Ese tema Para el famoso Ajá Ese Jonathan Una magdalena Que se chupa Eparacharo Saloncita Que se chupa De la pena Ahí está para mi amiga Sol Solecita Y para mi amiga Alicia Si vale la pena No vales la pena No vales la pena Yo fui solo un pasatiempo Portillana A ver es para que la gente Baile bonito Para que la gente lo goce No vales la pena Ahí está para Angleta Y para César No vales la pena Amor desechable De mentiras llenas Ay no No vales la pena Y para uno de los bailarines No vales la pena Legendario es el gallo Ahí está mi amigo gallo Bailando y gozando No vales la pena No vales la pena Para el tremendo Para el tremendo Iván del Club Buenos Aires Gerardo de los bailarines Ahí está para el Proyecto Solidero Mis amigos del Proyecto Solidero El Efecto Solidero Todas las páginas Gracias a ellos Los sonidos de México crecen, crecen Y se conocen en todo el mundo No vales la pena, no vales la pena Yo fui solo un pasatiempo Por ti ya nada siento, mamita no No vales la pena No vales la pena Amor desechable, mamá De mentiras llenas No vales la pena No vales la pena Ahora tengo un nuevo amor Este tema para Pipo Forever Cualquiera No vales la pena Échale Pipo No vales la pena Amor desechable De mentiras llenas La gente está bailando La gente está bailando solito Bonito Rubencito de Rojas Ay no Ay no Ay no No vales la pena Ay no Ay no Ya llegaron los hijos de Carlos Quintero Ese chino guasón para Gerba Para Charlie, para Simo Michael San Pablito del Monte Ay no Ay no No vales la pena Y bueno pues jóvenes, segundo tema, segundo tema de esta noche que quiero dedicárselo a el Proyecto Solidero y para todas las páginas que nos hacen el favor de acompañarnos en esta velada súper especial que nos están haciendo el favor de acompañarnos con todo el gusto del mundo. Jóvenes, vamos a continuar para Julio, para nuestro amigo Julio Rosas, para la gente de Nueva York, para José Ángel el Moreno y toda la gente de Santa Marta, Catitla, para El Plácido, para Sandy Queen, Publicidades J, D, R José Juan Rignoso y el Tabo de Reno, Hermita Zaragoza, el Payasito, llevas dos canciones, dos saludos, mi Payasito, con cariño para ti. Y vamos a continuar muchachos, uno de los números que gracias a todas las páginas sonideras que nos han apoyado siempre a todos los sonidos de México y de la Unión Americana. La música se agita, la música da vueltas en el mundo, en el mundo de la música de los sonidos de México. Este tema está colocado en los primeros sitios de popularidad de todos los sonidos que tocamos Huaracha y queremos dedicárselo al papá Julio, a Cali Pachanguero y a toda la banda que está presente con nosotros. Así que muchachos, este número lo conocen bastante bien, se llama Soy un negro señores, que le gusta cantar A ver muchachos, a bailar con el negro sabroso, para Hugo Vos Soy un negro señores, que le gusta cantar, que le gusta la vida, que le gusta bailar Ya llegaron los solos, en la organización Los Frescos, toda la facultad criminal, siempre me está caracas. Desde las noches de luna, no me pongo a soñar Soy un negro coloco, que no puede dejar Neclaro Ahí está para Juanito Parias, el clima mi manera Soy un negro sabroso Para Hugo Vos Para Hugo Vologo, el Estelar Bayer La organización Facebook Není 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 Nenín La radio del sabor Y su voz oficial Suárez La Chaparrita Siempre presente Un negro coloso Una familia caraqueña Que no puede dejar ��환 A ver muchachos Ya llegó Mario el Coloso Pero sabroso De pensar en mujeres Esa es para ver que es un diverso Negro coloso Pero sabroso Soy un negro sabroso Esa es la gente del sonidero latino Negro coloso Sonidero latino Están lejos de ellas Oh, sin ellas vivir Esa es Padilla y Rosita Pero sabroso Dale, dale sabor Dale sabor, dale sabor El rey de las excursiones Ahí son amigos chuladas y Yanet Que nos invitó a su fiesta Dale, ajá Dale chuladas, Yanet Esa es Manolín Es Manolín número 2 Licenciado Sergio Moret Baila mi negro Esa es para la chinita Lizardy Negro, gordoso Pero sabroso Soy un negro goloso Que no puede dejar Y la comadre Tere Soy gordoso Pero sabroso De pensar en mujeres Es más rico, verdad Atene como dice Soy un negro goloso Pero sabroso Soy un negro sabroso Que no puede dejar Y la comadre Tere Y la comadre Tere Menoloso Pero sabroso Este rego Atene, chequen el piano Chequen el piano Oh, sin ellas vivir Menoloso Pero sabroso De pensar en mujeres El más rico Atene para sonido La selecta Es el Junior El Barrio Junior Soy un negro goloso Ya está bailando Jali Pachanguero Y Adriana Que no puede admitir Negro, gordoso Pero sabroso Este rego De casuco Y mi amigo El famoso DJ Albert Y la güerita De los ojos bonitos Pero sabroso Danielito Tapia Presente Para Yanet y Dulce Si me llegan vivir Negro, gordoso Pero sabroso Pero sabroso Dale Dale sabor Yuri Rodríguez Dale sabor El negro sabroso El negro goloso Dale Ajá Matanceros Echene ganas El amigo Jerry Bibis Licenciado Sergio Moret Ahí viene Miguel Ángel Yaco Ahí viene Susy Vallesteros Negro, gordoso Pero sabroso La fresa y pobre El negro goloso Que no puede dejar Negro, gordoso Y que venga el piano Que venga el piano Pero sabroso De pensar en mujeres El más rico Marján Negro, gordoso Pero sabroso Ya llegó Toño El del Rey del Pozole Para Toño y Toño Ya llegó Juanito Caballero Rojo Para Cris En la organización Caballero 180 del Peñón de los Baños Y que venga el último piano Último piano sabroso A tener pero qué sabor Una familia Una legión Y todas las hermanas Váginas Dale Ajá Matanceros La frecuencia Licenciado Sergio Moré Baila mi negro Ahí está para la Concentina Inés Para Danígo Alcarritas Y su iglesia esposa Negro, gordoso Pero sabroso Soy un negro goloso Que no puede dejar Negro, gordoso Pero sabroso A tener muchachos Ándale pues Es el más rico Marján Negro, gordoso Pero sabroso Soy un negro sabroso Ándale venga la comadre Tere La linda como siempre La comadre Pero sabroso Este rejón de ellas No sin ellas vivir Vengo Andale muchas felicidades Víctor Pérez Jr Pero sabroso Antes te mete la pequeña Cuba Hermita Zaragoza Estamos reno Negro, sabroso Pero sabroso Soy un negro sabroso Que no puede admitir Andale pues Pero sabroso Este rejón de ellas Oh, sin ellas vivir Negro, gordoso Pero sabroso El famoso niño del sabor Raulito ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me vas a recordar Cuando lejos esté Sintiendo que jamás Me volverás a ver Y bueno pues jóvenes Tenemos el saludo Para el famoso Chango de Naucalpan City Ya nos dimos cuenta Que hay mucha gente Que viene directamente De Naucalpan Y especialmente La gente de Xochimilco La gente de Iztapalapa Para una de las chicas Más lindas de Iztapalapa Ya está con nosotros Nuestra amiga Charon En Guapa Para todos los grandes amigos Presentes esta noche Directamente de Guauquitlán, Iscali La gente de la zona centro También Todos los grandes amigos De Ciudad Nesa Y para que ustedes gocen Para que siga girando la rueda Vámonos con ese número Que queremos dedicar A toda la gente De Apatlaco A la güera Grace Que viene de Coajimalpa A los amigos Que vienen de Tecama Especialmente A nuestro amigo Manolín Que ya se encuentra presente En esta ocasión Vámonos con otro tema bonito Otro tema sabroso Al estilo de Víctor Pérez El caballero mayor Este tema para Hugo Boss Y su linda novia Vámonos A tener los amigos de Pasión del Barrio Tírame la toalla Mi hermano Y la gente de sonideros latinos Sonideros latinos Pasión del Barrio Ya llegaron los caballeros De la Perandilla Tírame la toalla Mi hermano Que ya no puedo más Con esta incomodidad Ya llegó Paco Pacorro Con esta incomodidad Saludito Tírame la toalla Con esta incomodidad Tírame la toalla Mi hermano Ya no puedo más Ya no puedo más Ya me cancelo No puedo más Seguido esperando el corazón No puedo más Con la toalla A tener el corazón De la que fue No puedo más Tírame, tírame ya No puedo más La toalla No puedo más La toalla No puedo más Ya te dije sí No puedo más Con la toalla que vaya No puedo más Ahora tírame la No puedo más Porque no quiero pelear No puedo más No quiero seguir gastando A tener la letra Está bien chiquita A tener Cali, venga En la güera de Palma Tírame la toalla A tener para los amigos de Palma Tírame ahora la toalla Que no quiero seguir con esta lucha Tírame la toalla Tírame la toalla Tírame Bueno que tírame Tírame con ganas Tírame en tía De más El famoso Toño Es con salchichas Y el payasito capullo Que no quiero Que no quiero Yo no quiero pelear contigo Hay corazón que no Ahí salve a Andrés Guerrero Y son de los poderes cubanos De Izapalapa De tanto problema Y a tener para los amigos de Palma Una gente bonita Pura gente sabrosa Tírame la toalla Tírame la toalla Ya llegó Sara Ya llegó mi sobrina Sarita La toalla Pero que mira Pero que mira por encima De la muralla La toalla Tírame la Tírame la Tírame esa toalla Escucha Pero que tírame la La toalla Tírame la toalla La toalla La toalla Mira que tírame la La toalla Estoy casado de los problemas La toalla Estoy casado de tanto en pena La toalla Tírame, tírame La toalla Tírame por favor La toalla Ya no quiero más Ya no quiero más Ya no quiero más La toalla Ya no quiero complicación La toalla Tírame la toalla Tírame la toalla Tírame, ven y tírame la toalla Pero mira Pero que mira por encima De la muralla La toalla Tírame la Tírame la Tírame la Tírame esa toalla Mira Escucha Pero que tírame la La toalla Atene presente el propio coreano Directamente de Coaquí Páganse Ya llegó la banda burra Del Peñón de los Baños Buena banda burra Tírame la toalla Te lo pido por favor La toalla Ya te la estoy pidiendo ahora La toalla Ahora escucha señora La toalla La toalla Atene para La gente de Tecama Para Maki La toalla Maki y sus sus reyes La toalla Estoy en casa de esta gente La toalla Tírame, tírame La toalla Tírame por favor La toalla Ya no quiero más La toalla Ya no quiero complicación La toalla Porque me tiran La toalla Tírame la Por favor Pero que tírame la La toalla Tírame, tírame la toalla Tírame la toalla Mi hermano Que Ya no puedo más Encontrarte de pronto Una extraña Madrugada Desatarme el deseo Cuando encontré Tu mirada Un bombero Que silba Por las calles Y bueno pues Jóvenes Solamente Antes de continuar Tenemos un momento Muy importante Ya que tenemos Un invitado O más bien dicho Unos invitados De super lujo En esta En esta noche En este festejo La verdad Me llena de mucho gusto De mucha satisfacción El poder contar Con miembros De mi familia A la cual quiero muchísimo Se encuentra presente Mi hermano René Pérez Está presente Junto con mi sobrino Omar Pérez También En esta ocasión Además También se encuentra Mi Mi cuñada Tina Y su hija Mi sobrina Eli Pérez Hermanita De El difunto Ariel Pérez Jr Mi sobrino Un aplauso Para mi sobrino Un aplauso Bien merecido Y por supuesto Un aplauso Para el caballero De la salsa Ariel Pérez Se encuentra En esta ocasión Y vinieron Para celebrar Junto con nosotros El sexto gran aniversario De mi hijo El mayor Víctor Pérez Jr Y un invitado Que hizo un viaje Un recorrido Un recorrido Por las tierras mexicanas Desde la hermana República De Colombia Viene Especialmente A difundir su música Que se lleva La sorpresa Que ya la conocemos Aquí en México Pero viene Con el nuevo material Que nos viene a enseñar Nada menos Y nada más Uno de los integrantes Del sonido 70 Una de las orquestas Más duras De salsa Y yo diría Que la número uno En Colombia Están Recorriendo Ya varios países Para enseñar Su nuevo material Y vienen aquí Para hacer la entrega Oficialmente En el disco De acetato A mi hijo Así que Un aplauso Para nuestro amigo Orlando Sonido 70 A ver Unas palabras Unas palabritas Por favor De nuestro amigo Orlando Hernando Mi nombre es Hernando Ramírez Y bueno Estoy muy Muy agradecido Por Dios Y por Todos los amigos Y por el recibimiento Que me han hecho Ustedes Hermanos mexicanos Quiero Presentarles Mi nuevo álbum El nuevo álbum De la orquesta Sonido 70 Viene cargado Con mucha rumba Mucho guaguancó Que yo sé Que les va a gustar A ustedes De parte de la orquesta Sonido 70 Los integrantes Y mía Mil gracias Por la invitación Y por la acogida Y bueno pues Nosotros le vamos A dar las gracias A nombre De la familia Pérez A nombre De mi sobrina Eli A nombre De mi hijo Que le va a decir Unas palabras También En esta noche A los amigos Nuestros hermanos Colombianos De igual forma Agradecerles A toda la gente Que pues está aquí Se está dando cita La gente que vio El flyer Como invitado sorpresa La verdad que Ni yo me lo creía Cuando me dieron la noticia Para mí Es algo muy significativo Porque la gente Que me conoce bien Sabe que soy un apasionado Por la música Y tener aquí Al maestro Hernando Ramírez Mejor conocido Como Coco Trombonista Arreglista Y director De la orquesta Sonido 70 La verdad que me llena De gusto Recibir esta gran sorpresa Y de una manera Y de una manera muy especial Quiero agradecer Porque hoy Es un día Memorable Un día Donde está Lleno De grandes estrellas Del baile Grande Gran Personalidades Que han apoyado Este ambiente Y la verdad Algo muy especial Es que hoy Nos encontramos Reunidos Toda la dinastía Pérez Está mi tío René Pérez Está mi prima Eli Pérez Mi tía Tina Todos reunidos Muchísimas gracias Maestro Hernando Ramírez Coco Director De la orquesta Sonido 70 Los dejo En la conducción De mi prima Con ustedes Elideth Pérez Ay No, no venía preparada Pero quiero agradecerles A todos Primero que nada Dios que nos da La oportunidad De estar una noche Reunidos Yo estoy Que me salte el corazón Porque algún día Sabía que mi familia Iba a estar así Que mejor que este día Que él está festejando Seis años Es el bebé Como quien dice El medio bebé De la familia Pero cuando yo Me dijeron Que Coco quería conocer El movimiento sonidero No dudé en traerlo aquí Porque sé que aquí Hay mucho caraqueño Mucha gente Que le gusta La buena música Que disfruta De la buena música Y quiero agradecerles A todos Disfruten esto Porque es algo genial Gracias tío Te quiero mucho Y vamos a bailar Porque es día de gozar Y de disfrutar El aniversario De mi primo Víctor Pérez Jr Dios los bendiga Gracias Gracias Ya soy muy raro Ya soy muy raro Siempre O llevo la contraria Este número se llama Devuélveme el amor Algo con sentimiento Algo sabrosito Algo bonito Para que lo bailen Todos ustedes Y este es uno De los números Que a mí En lo personal Me gusta bastante Y esta noche Quiero dedicarlo Para toda la gente Que le gusta bailar Bonito Sabroso Y con mucho caché Nada más Escuchen el trombón Ya nada más Con el trombón Como empieza Empiezan a mover Las piecitas Las panditas Este es el trombón Del maestro Coco Y dice A ver Para que la gente Baile lo mejor De lo mejor De Colombia Para México Ahí está Para el coreano De coaxi salsa Regresa pronto Te pido por favor Desde el infierno Sentir este dolor No puedo vivir así No pierdo la esperanza Que vuelvas a tu día Al entregarme Tu amor A ver para Juanito Y la página De los bailarines Y bailadores de México Los clubes de baile Te vuelve el amor Esa es la salsa de Tú me enteras a mí Como yo te quedé Es la salsa del futuro Es la salsa de hoy Lo que había Entre tú y yo Te vuelve el amor Mi corazón Te espera por ti Te vuelve el amor Ahí está para la güerita Grace Para la chica Tootsipop Que dejó de vender Las paletas Para venir a bailar Con el sonido 70 Ahí está para Joel De las Turias Son el estromococo La tremenda Jesse Ramos Villar Lo que me faltaba Puro piano Y los diseños Más perros De México Diseños JBR Venga Hugo El otro Vestecado Sonido Tridimensional Que venga el tromón Que venga el tromón Cómo suena Ahí está la amiga Viris Los patos locos Del peñón De los baños En Bobas Y su güerita Karina Su güerita Karina Caraqueños Honora Oye Qué pianazo ¿Qué te pasa? Te vuelve Mi amor No te lo lleves No te lo lleves A Colombia Esa es la Martín Salsera Y la salsa al de estar Recordando el último evento En el peñón De los baños El caballero Ariel Pérez Con la junga Un miércoles Es ceniza La familia Caballero Para Javi Para Javi Sin ti Yo no puedo vivir 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 Tranquilo Todo el amor Pero que dámelo 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 Mi cariñito No te lo lleves No te lo lleves No me voy No tengo No me voy No te lo lleves Esa es la música del sonido 70 Lo más nuevo del sonido 70 para ustedes los rumores Venga Jojo, venga Jojo Ahora el piado Fuera elegancia Ese toque, ese toque salsero Otra vez para el sonido concerto de Cancún ¿Algo quiere compadre? ¿Algo quiere? ¿Quiere irse otra vez a Cancún? ¿Algo quiere compadre? A tele para Eli Le dijo Eli la chica de los ojos bonitos El maestro Chirris El Club Santa Julia Pero que dámelo, dámelo, dámelo Mi cariñito Adoré para mi compadre Pepe de Club Venezuela Y para mis niñas Zaira González y el Bubi de Guajá, Puebla Devuélvete, olvídalo, olvídalo, olvídalo Y yo no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no No puedo vivir sin tu amor Y tú lo sabes, muero sin tu amor, cariño Esto es ProyectoSonidero.com Y tú lo sabes